La chica. ¿Cómo está? Mal. No puede controlarme. Seguro que esa chica tenga tu show. Pura, o se calla de una vez o sale ahora mismo de la habitación. Ya está bien, ¿eh? Ya está. Viginio, creo que piensas que no puedes controlarte, pero eso no es así. Sí lo es. Soy un monstruo. No, eres un enfermo. Y con tratamiento y ayuda psicológica posiblemente puedas controlar esos impulsos. Ya te lo dije en su día. Quizá deberías pensar en la castración química. Mi hijo está bien. No estoy bien, mamá. Pielo a esas chicas. Las hice daño y eso no está bien, por mucho que tú lo digas. A mí tampoco me gusta ser así. Quiero ser normal. Quiero dejar de hacer daño a la gente. Ayúdame, por favor. Haré lo que pueda por ti. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. No quiero hablar contigo. Es Ingenio el del kiosco. Es Ingenio que ha vuelto. Hijo de puta. Es Ingenio que ha vuelto. Yo no he hecho nada, mamá. ¡Ah! ¡No quiero hablar contigo! ¡No quiero hablar contigo! ¡No quiero hablar contigo! ¡Dejad a mi hijo! ¡Tirad por ti! Vale, vamos a ver. ¿Dónde le duele? Me duele el hombro. ¿El hombro? Esto parece una alusación. Vamos a examinarle la ambulancia. ¿Y dónde le llevan? Al central. En cuanto hable con la policía, voy para allá. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, aguanta, 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 aguanta. Vale, vamos. ¡Asesino! ¡Amenazo! Cuidado aquí, fuera. Vamos rápido. Vamos, vamos. ¿Sabes qué has hecho para tener tantos fans, tío? Vale, un parche a dos años. Tiene una alusación en el hombro y contusiones múltiples. Le hemos puesto 100 de Propofol. Vale. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué pasa? No lo sé, pero para mí que muy bien no se llevan. El tío este la han intentado hinchar. Todavía le recuerdo encima de mí. Moviéndose, subándome como un cerdo mientras me susurraba al oído. Yo solo quería que aquello acabara de una vez. Manuela. Quédate tranquila, ¿eh? Me voy a encargar personalmente de examinar a ese hombre, ¿vale? No pueden dejarlo suelto. Quédense tranquilos, de verdad. Vale, gracias, Esther. Aquí, aquí, aquí. Bueno, bueno, ya está. Tienes una alusación anterior del hombro, ¿eh? Pero no te preocupes que la conseguiremos reducir. Bueno, y aquí también estamos. Yo creo que no te va a quedar cicatriz. Ay, perdona. Hola. Hola, Bea. No, todo bien. Menuda paliza que te han dado, ¿eh? Eres unos 50 contra mi sol. Ya está, ya está, ya está. Joder, pues tiene su mérito, ¿eh? Juntar a tanta gente. ¿Te puedo preguntar por qué? Mire, sé que hice cosas que no están bien. Pero yo he pagado por ello. He estado cinco años en la cárcel. ¡Hijo! Señora, señora, que no puede entrar. Marisa, Marisa, déjala pasar. Pase. Hijo, ¿estás bien? Qué desastre te han hecho. Señora, no se preocupe, ¿eh? Todo lo que ve es superficial, excepto una alusación que tiene en el hombro que no tiene influencia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar pagando? ¿Hasta cuándo, hijo? Solo queremos vivir en paz. Vale. ¿Has protegido bien la axila? Entonces estás arrepentido de lo que hiciste, ¿no? Yo solo quiero vivir en paz en mi barrio con mi madre. Bueno, pero tienes que entender que hay gente a la que le has hecho mucho daño y que les va a costar mucho volver a verte. ¿Usted sabe lo que le hacen a los violadores en la cárcel? Buenas. Hola. Te vamos a dar el alta. Sí, además hemos hablado con la policía y os van a poner protección durante un tiempo, ¿vale? Así que esperemos que todo vuelva a la normalidad. ¿Te queda rellenando? Sí, 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 ya lo voy. Vamos a ver. Esto lo damos por bueno. ¿Te pasa algo? No, no. Deme el teléfono. Deme el teléfono. ¡Te he dicho que me la ves! Pero, pero, ¿qué pasa? Mira esto. Joder, si está lleno de chicas. Es la chica que violó. Y... Y esto era esto. No, nada malo. Me gusta mirarla, solo eso. Pero, hijo, ¿por qué? Yo ya he cumplido. Quiero salir a la calle. Voy a pedir una orden a un juez para que te interne. Vero, ¿estás bien? Sí. Está de quietecito, coño, que te vas a quitar aquí un rato. José, José. Por favor, te lo llevas a la sala de curas y que no se mueva. ¿Vale? ¿Qué? Hay que pedirle al juez una orden para que autorice el ingreso forzoso de Eugenio Sánchez. ¿El violador? Pero este no había cumplido ya condena. Sí, Javier, pero... No está rehabilitado. ¿Cómo? O sea, que le damos el alta y ya está. Y ya está. Pero si tenía el móvil lleno de fotos de mujeres. Joder. No se dan cuenta que puede ser peligroso. La ley. La ley. Gracias. Hola. Buenas. A ver. Tienes que pedir cita en dos semanas para ver qué tal evoluciona el hombro. ¿De acuerdo? Y ya te puedes ir. ¿A casa? A casa o a donde quieras. Mientras no te metas en más líos. Sí, no metas en líos a nadie. No se preocupe, ya me encargo yo. He estado hablando con mi hijo y todo está aclarado. Eugenio, ¿tú has pensado alguna vez en someterte de forma voluntaria a la castración química? Es una opción. Ya sabes que dejarías de tener cualquier tipo de deseo sexual. Entonces sería estéril, ¿no? Nunca podría ser abuela. Mujer, en este caso es un mal menor, ¿no? Miren, todo lo que le pasa a mi hijo es que aún no ha conocido a una mujer que le quiera. Señora, eso le pasa a la mitad de los hombres y no van por ahí cometiendo delitos sexuales. Bueno, para cualquier cosa que necesiten, por favor, me llaman. Bueno, quédese tranquila. Yo conozco a mi hijo mejor que nadie y sé que no es malo. Si yo eso no lo dudo, cura. A lo mejor su hijo está enfermo. Teresa, tú aunque supieras que tu hijo es un peligro, lo defenderías. Una madre es una madre. Y a un hijo se le quiere aunque sea un monstruo. Eugenio, eso sigue recogiendo, ¿eh? ¿Quieres algo? Tal y como tienes esto, ¿no tendrás el chica 10? Es gratis. ¿Gratis? ¿Eh? ¿Para ti? Pues gracias. De nada. Perdón. ¿Sí? Tenías razón. Nunca debieron dejarme salir. Soy un monstruo. ¿Iugenio? Pero no te preocupes. Y ahora volveré a hacerle dañada. Eugenio, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Eugenio. Mierda. ¿Qué has hecho? No. Aquí. ¿Está muerto? ¡Joder! ¡Pero! ¿Está muerto? No, aún tiene pulso. Pony, dos vías. ¡Joder! Se lo ha cortado. Pony, necesito compresas para detener la hemorragia. Vale, ¿y más? Diego, ponte a buscarlo. ¡Manuel, 42 años! Se ha aputado el pene. Vale, Raúl, al box. A ver, aquí traigo el trozo que falta. Vale, al box, por favor. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Virginia ha vuelto a ingresar. Se ha cortado el pene. No podía soportar la culpa de haber violado otra vez. Vale, gracias. Pues muy bien. A mí este tío me gusta tan poco como a ti. Pero somos médicos y tenemos un trabajo que hacer. Están operando ahora. ¿Nunca le van a dejar en paz? ¿Qué le han hecho esta vez? Nadie le ha hecho nada. Se ha cortado el pene porque ha violado a otra mujer. No, no puede ser. ¿Quieres conocerla? ¿Quieres ver a la mujer que ha violado a tu hijo? Mi hijo no ha hecho nada. Son todo mentiras. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sacad la camilla, por favor, vengan! ¡Enfíjate mi alzado! ¡Maldita! 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 Llevaos la camilla, lleváosla. Venga, vamos, por favor. Vamos. Inhabilitarán al juez de forma inmediata. Quería que lo supieras. Gracias. La chica, ¿cómo está? Mal. No puede controlarme. Seguro que esa chica tenga tu su. Pura, o se calla de una vez o sale ahora mismo de la habitación. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Inhabilitarán al juez de forma inmediata. Inhabilitarán al juez de forma inmediata. Creo que piensas que no puedes controlarte, pero eso no es así. Sí lo es. Soy un monstruo. No eres un enfermo. Y con tratamiento y ayuda psicológica posiblemente puedas controlar esos impulsos. Ya te lo dije en su día. Quizá deberías pensar la castración química. Mi hijo está bien. No estoy bien, mamá. Pielo a esas chicas. Las hice daño y eso no está bien. Por mucho que tú lo digas. A mí tampoco me gusta ser así. Quiero ser normal. Quiero dejar de hacer daño a la gente. Ayúdame, por favor. Haré lo que pueda por ti. Gracias. 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 Gracias.